Gracias mi Katy, ya estoy de este lado y además feliz porque nuevamente nos visitan unos amigos entrañables con una receta deliciosa. Mis amigos de Macasaga Cabangril, bienvenidos chiquillos. Mi Bárbara, mi Javier, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Gracias Chef, gracias mi Barbie. Gracias, como siempre estamos bien honrados de estar aquí de nuevo. No, hombre, nosotros felices más porque siempre logran sorprendernos con tanto sabor. Mi Javi, hoy vas a hacer chamorro. Vamos a hacer un chamorro para estas épocas que se vienen de diciembre para pasar en familia y muy rico. Oye, qué buena idea y estaba leyendo que es de cuatro chiles, ¿por qué? ¿Cuál y cuál traes? Mira, tenemos lo que es un chile guajillo, pasilla, morita y chile negro. Órale, bueno, pues sí. Una combinación de todos. En corto, que giren los ingredientes mi Javi, para que nos digas qué y qué vamos a necesitar. Muy buena idea, como dices, para la cena de Navidad, estas fiestas que vienen. Y o irnos a degustarlo en Macasaga, ¿no? Sí, hay un eventito empresarial, ya al ratito les platicaremos. Ah, bueno. Ah, bueno, por lo pronto ya lo estamos viendo en pantalla, mi Javi. ¿Qué y qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar lo que es chile guajillo, chile pasilla, chile morita y chile negro. Órale. Vamos a agregarle unas especias para que le dé un poquito más de sabor. Son especias que son muy comerciales, que en todos lados encuentras. Sí. Es lo que es tomillo, romero, perdón, laurel, orégano y comino. Ok. Vamos a necesitar también lo que es ajo, tomate y cebolla. Todo esto va a ir asado y ahorita les explicaremos el proceso. Perfecto. Y lo que me encanta es que la misma calidad que hay en Macasaga Caban Grill, también se la trajeron para acá a mi Barbie. Productos frescos, naturales, tan cuidados siempre. Sí, la transportamos hasta acá del campo a tu mesa, casi casi. Y hasta panecitos se trajeron. Porque dicho sea de paso, en Macasaga siempre hay panecito recién horneado con un chef que está ahí muy al pendiente de hacer los postres y los panes. Claro que sí, a partir de las 8 de la mañana. ¿Y qué creen? También una súper buena noticia que veníamos platicando. A ver. Que ya tenemos un nuevo flyer de postres exquisitos. Un pastel de zanahoria con pera de verdad que hay para chuparte los dedos. Qué delicia. Así como esta receta, mi Javi. ¿Por dónde vamos a empezar? Estoy seguro que también nos vamos a chupar los dedos. Sí, vamos a empezar por, bueno, por tener ya todo lo que es los chiles desvenados. A ver. Vamos a... ¿Sí? Déjame que esto de aquí. Tú dime cómo te ayudamos. Tú aquí, mi Barbie y yo, en lo que platicamos. Somos los ayudantes. Sí, claro. En lo que platicamos te ayudamos, mi Javi. A ver, entonces vamos a destapar aquí. Vamos a destapar aquí los... Ok. Destapamos los chiles. Todo va a ir previamente asado. Órale, los vamos a ir asando a la estufa. Ahorita ya le prendemos. Oye, Alexi, aprovechando, si quieren hacer su cena navideña ahí con nosotros... Qué buena idea. ...o cualquier evento empresarial, que las empresas de repente quieren consentir a sus colaboradores... Sí. ...Macasaga es la mejor opción en almuerzos, en comidas, en cenas, en cualquier situación. De verdad, ahí estamos nosotros. Les paso el teléfono, 4432-132510, por si quieren cotizar cualquier evento con nosotros... ...y degustar los exquisitos platillos de acá de mi Javier Sotel. Qué buena idea, mi Barbie. Porque además, sí, las empresas, clásico que entre los empleados nos organizamos para el intercambio y la convivencia. Pero nunca sabemos a dónde ir, cuál es el mejor lugar. Ya lo encontramos. ¡Macasaga Cabangri! Me encanta. Y sí, cenar rico, convivir con los compañeros y todo. Bueno, pues esto da una experiencia en Macasaga. Oye, ¿qué está haciendo mi Javi ahora? Cuéntanos, mi Javi. Bueno, pues primero lo que vamos a hacer es asar todo lo que son los chiles. Sí. El jitomate y el ajo. Posteriormente ya tenemos el adobo horneado. Lo pueden meter en el horno de la estufa de casero para que salga más bueno. El chamorro lo vamos a hornear con todas las hierbas que les dimos al principio para posteriormente agregarle... Ya que salga horneado, le vamos a agregar el caldo del chamorro a esta preparación que tenemos aquí. Perfecto. Ya asado. Muy bien, mi Javi. O sea, esto se va así sin aceite. ¿O sí le ponemos? Un poquito de aceite. Ah, bueno, ahora después ahorita vamos a conseguir aquí aceite. Aquí está. Aguas con la marca, mi Barbie, mientras tú platicanos. Porque sí es cierto, luego en las familias pasa de que la elaboración de la cena se le carga solo a una o dos personas. Tal vez a las tías. En Macasaga nadie sufre. Bueno, y ahí te vas, echas tu copita o si no tomas un cafecito también puede ser, ahí de la especialidad y ahí ya degustas, ¿no? Tenemos nuestra carta como siempre y menús especiales de cada fecha. En noviembre que fue que el panecito de muerto, que ahorita también tenemos ya otro tipo de especialidades. ¡Qué maravilla! Oye, y nunca faltan los empleados barberos, ¿sí o no? No, los que quieren quedar bien con el jefe. Imagínate regalarle al jefe entre todos un súper regalo de tenerle su propia cava en Macasaga. Ay, sí, sí, sí. Dijiste algo espectacular. Si tú también puedes reservar con nosotros y ahí al inicio tenemos unas cabas personalizadas de manera muy elegante. Ahí adquieres con nosotros los destilados, el tinto, lo que tú gustes. Y nosotros nos encargamos de que viva la experiencia mejor. Ponemos el servicio, los mezcladores y demás y es de verdad exquisito, se los juro. Mira, como nos va a quedar esta receta, vamos nosotros asando nuestros chiles, los jitomates. Y mientras tanto, vámonos del otro lado con mi Dalia que ya está lista para un avance. Así es mi Katy, ya estamos con el mandil bien bien puesto porque el día de hoy tenemos fiesta en el estudio. Los nuestros amigos de Macasaga, Cava & Grill nos visitan de Nueva Cuenta Familia y estamos haciendo, escuche esto, un chamorro horneado con salsa de cuatro chiles. Se encuentran conmigo mi Barbie querida y también Javier Sotelo, nuestro chef, para hablar acerca de esta receta que seguramente nos va a encantar. Chef, qué honor tenerle aquí de Nueva Cuenta. A mí me encantaría que rebobináramos un poquito para aquellas personas que se van uniendo, pues que sepan qué es lo que necesitamos. ¿Cuáles son esos cuatro chiles, oyeme? Bueno, lo que agregamos aquí es chile pasilla, morita, negro y chile ancho. Órale, yo la verdad, ya sabe que me encanta usmear, lo olí un poquito y me sabe como, me huele como a enchiladas. Como que la salsita así picosona, como antojito mexicano, así que yo ya les voy dando un 10. ¿Qué más, chef? Agregamos lo que es cebolla, ajo y jitomate, todo previamente ya asado, después agregamos lo que es, ya el chamorro ya está horneado, agregamos un poco de caldo y posiblemente las especies, para que vaya soltando ya un poquito de... ¿Lo puedo hacer ya? Sí, claro, adelante. Pero tú me dices cuánto, ¿eh? Porque luego yo no sé. Ay, la Dali ya expertaza. El otro día me retó la producción a hacer este, pues un platillo, la verdad. Me defendí, me defendí, yo creo que si ustedes me dan trabajo, les voy a hacer un buen chamorrito. Oye, mi Barbie, a mí me intriga muchísimo el saber, ¿dónde puedo comprar pues un chamorrito de buena calidad? Que pues tenga como todo bien, así, que no esté pasadito. Bueno, pues lo podemos encontrar prácticamente en cualquier carnicería, en cualquier carnicería lo pueden encontrar fácilmente, el precio es muy accesible, aproximadamente un chamorro está sobre los 60 pesos, 60 pesos y alcanza muy bien para aproximadamente 3 personas, una pieza de chamorro. 60 pesos. Sí, no es muy caro, igual los chiles los pueden encontrar en el mercadito, en el mercado de abastos, en alguna tienda, en un supermercado, es muy fácil encontrar todos los productos y lo importante de esto es que no es una receta cara. Ajá, yo me hubiera imaginado que nos salía algunos 300, 400 pesos comprar esta porción, pero si así me la platicas, chef, yo creo que es muy, muy accesible. No, es súper barato. Yo creo que es muy, muy accesible. Nuestros chilitos, pues tú dices en el mercado de nuestra preferencia, ¿cuánto dinero le vamos a invertir a la receta? Aproximadamente a la receta se le invierten unos 90 pesos, ya con todos los chiles, los quitomates, la cebolla, las especias. Órale. Bueno y aparte que son especias que pues todos tenemos en la casa. Eso sí. Ahí ya. Pero no nos dijiste que le pusimos. Bueno, le pusimos este tomillo. Tomillo no le puse, se me olvidó. Tomillo, comino, mejorana con orégano y laurel. ¿Sí le puse bien o le puse mucho? No, así son las cantidades. O le pongo más. No, así. No me quiero ver tacaña, oigan. La verdad, quiero que se vea que sí, que sí nos esmeramos. Oye, mi Barbie, platícanos acerca de Macazaga, porque yo sé que tendrán un evento próximamente. Yo prefiero que todos estemos bien prevenidos. Dicen que más vale prevenir que lamentar. Así que platícanos que viene próximamente. Mañana, por cierto, tenemos una cena maridaje. Gracias al quinto foro de negocios más grande del Bajío. Es de puros patrocinadores y demás. Es mañana, pero aparte, recordemos que el último miércoles de cada mes tenemos la cena maridaje, bien exclusiva donde Sotelo nos está preparando platillos bien exquisitos. Por ejemplo, este chamorro también lo sacó de una de nuestras cenas maridaje. Es decir, lo prueban ese día exquisito y entonces dicen, el público dice, no, pues que sí se queda y demás y se puede quedar en la carta. Entonces, de verdad, nuestros platillos están seleccionados por el chef, pero también en conjunto con la gente que va y nos da sus opiniones, nos opina. Y de verdad, nosotros lo tomamos totalmente en cuenta y lo agradecemos muchísimo. Qué padre que tomen tan en cuenta la opinión de los sommeliers para que nosotros, pues bueno, las personas que vamos a consumir, tengamos esta apertura de decir, este platillo me gusta, ¿quieren la carta? Oigan, chicos, felicidades, me encanta. ¿Y a qué está pasando, chef? Pues ya ahora sí, posteriormente, pues vamos a licuarlo. A la licuadora. Viene a la licuadora. Ok. Oye, y ahorita que dijiste la Dalis de los sommeliers, el platillo que crea el chef, maravillosamente, tiene que empatar adecuadamente con el vinito tinto. Entonces, imagínense de verdad, dar un bocadito y darle un traguito a nuestro vinito es maravillosa experiencia. Es que sabes que mi Barbie me equivoqué, yo quería decir comensales y dije sommeliers, pero nada pasa por en vano. De casualidad, claro que no. Y mira, de los sommeliers nos fuimos al vinito. Ay, qué gusto. Pues ya posteriormente licuarlo y ahora sí agregarle un poco de sal. A ver, échale. Usted, échale ahí. Este, ahorita que esté bien licuado, chef, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter a nuestro chamorrito y ya va a quedar el adobo. Exactamente, ya tenemos aquí el adobo ya previamente colado, ya todo para que no sientan la textura de los chiles y todo eso. Oye, chef, yo los voy a invitar a que nos acompañen más adelante porque queremos probar esta delicia, pero ahora es momento de irnos con mi Alex Herrera. Eso. Y qué mejor manera de cerrar este programa que emplatando este delicioso chamorro en salto de cuatro chiles de nuestros amigos Macazaga Caban Grill para el mundo. Mi Javi, te quedó increíble, Bárbara como siempre, súper atenta, pero por favor adelante, queremos ver cómo se detalla cada uno de los platillos porque es lo que más resalta de Macazaga, no solamente la calidad, sino el detalle que le ponen a cada una de sus presentaciones. Claro que sí. Adelante, Javi, por favor. Pues ya que tenemos ya todo el proceso, ya como les platicamos anteriormente, ya está el adobo coladito, ya todo, ya sin imperfecciones. ¿Esto? Pues ya, ahora sí, posteriormente a bañarlo. ¡Oh! ¡Ay, riquísimo! Es el momento que a todos nos duele aquí detrás de mi bolita. ¡Ay, sí! Porque se ve increíble. Y sabemos que los platillos en Macazaga, Bárbara, están hechos al momento. Sí, con toda la frescura y calidad de Macazaga y les cuento un secretito de este chamorro, si lo prueban en Macazaga, está horneado toda la noche en algo que se llama hosper. Es con, a ver, cuéntanos un poquito, Javi. Hosper es un horno a base de carbón, es un horno español a base de carbón. ¡Wow! Que se queda, se guarda a la temperatura, es como un cajón y ahí se guarda la temperatura y se hornea ahí el chamorro toda la noche. ¡Wow! Imagínense el sabor y la consistencia. Con razón, con razón siempre está jugosito. ¡Ay, sí, riquísimo! Los sabores explotan en el paladar de los comensales y nosotros, pues, felices y afortunados de probar esta maravilla en esta mañana. ¡Claro! Mi Javi, de verdad que te luciste con esta receta, está increíble. Pero me gustaría a mí saber de la cena maridaje, Bárbara también, y de todo lo que tiene Macazaga Caban Green para poder nosotros disfrutar una tarde agradable aquí en la ciudad de Morelos. ¡Claro que sí! Recuerden, a partir de las 8 de la mañana tenemos los almuerzos y ya después las comidas y las cenas. Y las cenas maridaje, como bien dices, Katy, el último miércoles de cada mes son eventos exclusivos donde el chef Javier Sotelo nos prepara platillos muy exclusivos y viene un sommelier especializado de cualquier casa vinícola y hace un riquísimo el match ahí entre el vino y entre la comida. ¡Qué rico! Es el último miércoles de cada mes exquisito y también ya próximamente o ya tenemos las cotizaciones para los eventos empresariales. Si quieren hacer desayunos para sus empresas, quisieran hacer alguna comida, algún evento especial, nos adaptamos inclusivo un poquito a su presupuesto o les damos también opciones bien ricas. Tanto de calidad, tanto de ambiente, como de economía. ¡Qué madre, madre! Se ve tan bonito que no lo quiero ni siquiera deshacer, Javi. No, yo sí quisiese. ¿Cómo vas a sentirlo? Así es que mi Alex, ahí les pasa el tenedor. A ver, a ver mi Javi. Vamos a llegarle. A ver, mira nomás, se deshace solito. Y súper jugoso y suavecito. Venla, Katy. Quería hacer una pregunta, pero no puedo porque me siento pasar saliva, Barbie. Del evento de Año Nuevo, oye, ¿ya tienen como por ahí la propuestita? Ya tenemos. El año pasado hicimos una cena también bien rica con copita de vino y demás, todo exquisito, que las bengalas, un ambiente de verdad bien, bien bonito. Cada año, cada evento es diferente. Intentamos meter ya sea música en vivo, algo muy elegante también, o de repente que DJ. Son como sorpresas que de repente intentamos innovar y darle a nuestros comensales o a nuestros invitados. Está delicioso. Gracias por venir. Realmente hice vida. Mi Javier, mi Barbie, a todos mis amigos de Macazaga que nos trajeron hasta pan y toda la cosa, le vamos a entrar muy a gustazo. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 11 y recuerde, somos sus amigos de Kiros, Michoacán. Hasta mañana. Delicioso.